¡Hola bichajos! Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. ¡Hola bichajos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy os traigo un vídeo un poco apartado de los libros y es que me habéis pedido un montón que os dé tips o consejos sobre cómo estudiar y estudiar más rápido porque como sabéis que yo llevo muchas cosas para adelante pues me habéis preguntado que cómo lo hago. He hecho un vídeo parecido pero cómo leer más rápido o cómo hacer para leer mejor y más rápido y en este caso vamos a trasladarlo a los estudios. Tengo mi libreta aquí para que no se me pase nada pero tengo un montonazo de cosas apuntadas. Creo que depende de la persona, ¿vale? Cualquier cosa que hay aquí y hay otras pues que no os pueden valer, ¿vale? es que esto depende mucho del tipo de persona que seáis, del tipo de estudiante, de cómo os quedan las cosas y si es de memoria, si es de lógica, depende muchísimo. Pero yo he intentado recopilar casi todas las cosas que he hecho y que también he visto que le ha funcionado a otras personas. Entonces, bueno, yo os voy a dar todos los consejos y os aseguro que con alguna de estas cosas, con alguna, es que hay algunas que están comprobadas científicamente, científicamente, por lo menos, no sé si más rápido pero sí muchísimo mejor para poder aprobar. Así que vamos allá. Para mí lo más importante es ponerte una rutina. Esto es verdad que yo no lo hacía en la universidad ni lo hacía en el bachillerato ni lo he hecho nunca. Yo nunca he tenido una rutina. Sí que es verdad que yo llegaba a casa y como yo tenía clases extraescolares, yo tenía teatro y tenía baile y tenía un montón de cosas, pues es verdad que yo, sin quererlo, sí que tenía una rutina. Yo llegaba a casa y me ponía, a lo mejor tenía baile los martes y los viernes, pues los martes y los viernes y tenía baile a las cinco o a las cuatro, pues yo en cuanto llegaba del instituto o del colegio me ponía a estudiar lo que podía o hacer los deberes y después seguía después de las clases, ¿vale? Entonces, bueno, sin quererlo tenía una rutina, ¿no? Pero si no tenéis ningunas clases extraescolares ni tenéis nada que os obligue a hacer una rutina, ¿no? Que digáis, pues sí, porque los miércoles tengo inglés o tengo alemán, ¿no? Pues me tengo que hacer una rutina. Os recomiendo que os lo hagáis, que os hagáis una rutina específica de estudio. Y aunque la tengáis, como yo de decir, pues martes y viernes tengo baile y tengo que estudiar en esta franja de hora poneros la rutina de qué tenéis que estudiar en esa semana. Es decir, planificar. Si no tenéis un horario obligatorio, os diría que aprovecharais el conocimiento sobre uno mismo y que sepáis cuando sois más productivos. Hay mucha gente que es más productiva por la noche, otra por la mañana, otra por la tarde, dependiendo. Cuando este año he estado escribiendo, me ha servido algo muchísimo para no distraerme y ha sido la técnica Pomodoro. Ya veis, yo lo he extrapolado a escribir, pero lo podéis extrapolar a estudiar o a hacer los deberes. La técnica Pomodoro es una técnica que, no sé si esta es la exacta, me he descargado como un plugin en el ordenador para Google. Son 25 minutos de estudio, una sesión sin parar, los 25 minutos ahí, quieto, parado. Y después tienes 5 minutos para descansar. Y después vuelves otra vez a otros 25 minutos. Está comprobado que solo podemos estar concentrados, concentrados, concentradísimos 25 minutos seguidos. Entonces, bueno, 25 minutos, vas, descansas y otros 25 minutos. Hay muchos plugins para Google. App en el móvil, buscadlo, técnica Pomodoro, os va a salir. La que yo tenía en el ordenador, lo que podías hacer era que cancelabas todas las redes sociales, todo. Y entonces te obligabas, porque a mí lo que me pasaba es que al escribir en el ordenador muchas veces me distraía y me abría, pues yo que sé, el Twitter, pues te lo puedes cancelar, te cancelarán las redes sociales. Si estás haciendo un trabajo, pues te dices, mira, me cancelo las redes sociales, pero voy a dejar el navegador y voy a dejar no sé qué, voy a dejar no sé cuánto para poder, pues buscar porque lo necesito para el trabajo. E incluso podéis poneros el tiempo que queráis. Yo muchas veces, 25 minutos, cuando yo escribía se me hacía corto y a veces pues me ponía una sesión de 45 minutos o de 50. Ya vais viendo según como vosotros podáis. Mi tercer tip es que está comprobado que si empezáis por temas más sencillos, esto os va a ayudar a motivaros para seguir estudiando. Si empezáis con un tema difícil, después pues os vais a amargar muchísimo. Imaginaros que ese día decís, tengo que estudiarme 5 temas. Pues si empezáis por el tema más difícil, va a ser complicado. Ojo, tampoco podéis dejaros el tema más difícil para el final, porque si no estaréis muy cansados y no podéis con ese tema. Yo os recomiendo que empecéis por uno fácil y a partir de ahí ya empecéis con el difícil. Cuando ya hayáis cogido el ritmo y os veáis con ánimo y con motivación. Pero nunca, nunca ni empecéis con el difícil ni finalicéis con el difícil. Es muy importante. Si ese día os toca nada más hacer el difícil, lo siento muchísimo, ha tocado. Ese día tenéis que coger otro consejo. Algo que a mí me servía mucho de pequeña es que a mí, de pequeña me refiero en primaria, a mí me preguntaban la lección oral y lo pasaba muy mal. Yo me ponía muy nerviosa, pero muy, muy, muy nerviosa. No os podéis imaginar cuándo. Me preguntaban conocimiento del medio. Entonces yo, cuando me estudiaba la lección, iba a mi madre, iba a cualquier persona y le decía Oye, perdona, por favor, os la voy a decir, ¿vale? A ver si me la sé. Eso es muy importante, que podáis explicarlo a otra persona. Si veis que tenéis alguna duda o que tengáis que hacer una exposición oral o alguna cosa, coged a alguien de confianza y que podáis exponerlo y a ver qué tal. No es que esa persona os vaya a ayudar, no tiene que ser experto o experta en el tema. Simplemente os tiene que escuchar y os va a servir de apoyo a la hora de vosotros estar relatando lo que tengáis que relatar. Esto yo si lo hacía en la universidad, lo que no sabía era que de verdad funcionaba. Lo he encontrado. Un estudio dice que si queréis estudiar más rápido, tanto las tabletas como, o sea, tabletas, iPad y tal, ordenadores, móviles y todo esto, os retrasan de estudiar un 6,2%. Es decir, vais un 6,2% más lento a la hora de estudiar, que si lo hacéis en papel. Esto es algo que yo hacía en la universidad. Yo imprimía mis apuntes, pero básicamente porque me gustaba subrayarlos y lo veía mucho más rápido todo. Lo hacía por eso, pero parece ser que está comprobado, y lo digo entre comillas porque esto es lo que pone en un artículo, tampoco sé si está comprobado de verdad. Se supone que está comprobado que si estudiais en papel vais a hacerlo mucho más rápido y más eficiente que si lo hacéis en una tableta, en un ordenador o cualquier cosa así. Que oye, que ya digo que depende de la persona. Hay gente que le funciona muy bien estudiar con ordenador, a Enrique le funciona genial estudiar en ordenador, a mí no. Así que bueno, ya sabéis, estos son consejos que cada uno coge el que quiera. Otra cosa que yo hacía en la universidad y de verdad que me funcionaba era ir leyendo y mientras, bueno, yo leía primero de rapidez un tema y después en la segunda lectura iba escribiendo todas las cosas importantes, importantes, lo más importante del tema. Después ya vas detallando según te lo vas aprendiendo, con pos y cualquier cosa así, con esquemitas, pero yo iba haciendo siempre un resumen general de lo que iba leyendo. Es mucho más fácil porque vas a poder saber en ese tema que era lo más importante que había adentro, entonces no se te va a olvidar. Tú mismo estás apuntando lo que más te ha llamado la atención, lo que más importante te parece. Ya después los detalles vienen aparte. Lo importante, sobre todo al principio, para hacerlo de una manera más rápida, es aprenderte lo más importante, lo más relevante. Otra cosa que yo hacía mucho, que lo acabo de decir hace un ratillo, era visualizarlo todo por colores. Yo tenía cada tema de un color, cada cosa importante de un color, los colores para mí era la vida. Ojo, 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 lo siguen siendo. En el máster igual, o sea, para mí esto es la vida. Me ayuda muchísimo, el tema de los colores siempre me ha ayudado un montón, no sé, me pasaba que a lo mejor en el examen me decían el tema no sé qué, esto estaba en el tema no sé qué, y digo, vale, ese tema era el del color azul y ahí tenía puesto en verde, no sé qué. En serio, en serio, yo era así. No sé si a todo el mundo le funcionará, pero a mí me funcionaba. Cuando hay algo súper complicado, en las asignaturas de la universidad había cosas muy complicadas. Había algunas frases que no podía, por más que no podía aprendérmelas y tenía que aprendérmelas de memoria, entonces formaba siglas. Pues yo qué sé. A lo mejor las siglas eran hola, qué tal, y la H era una cosa, la O era otra cosa, la L era otra cosa y así. Formar siglas. Si no os aprendéis, no podéis aprender un párrafo, una frase, unas características de algo, las siglas siempre funcionan. Siempre. Siempre. Otra cosa, creo que ya vamos por el nueve, es poner un ejemplo real. Yo siempre he sido más de ciencias que de letras, aunque al final después me decanté por letras, pero porque no me gustaba ninguna carrera de ciencias, pero realmente a mí se me da mejor las ciencias y siempre iba más por lógica. Entonces, el poner un ejemplo real viene muy bien para la gente de lógica, porque cuando intentas aprenderte algo de memoria a lo que no puedes darle un uso, un uso en la vida cotidiana, pues no tiene sentido. Es como cuando a los niños empiezas a enseñarle lo de las monedas, el cambio de monedas y tal, pues hasta que no le dices que vaya, yo que sé, a la papelería a comprar a un boli y que vale 0,75 y tú le das un euro y cuánto te tiene que devolver y que él lo vea. Le cuesta muchísimo más hacer el cálculo que verlo. Cuando ya empiezas a verlo ya es diferente. Pues una cosa así, he puesto un ejemplo muy tonto, pero una cosa así. Poner ejemplos reales. Otra cosa que vais a creer que esto os va a retrasar, pero para nada. Esto os va a hacer estudiar mucho más rápido. Cuando estéis estudiando y hay algo que no entendáis, que no entendáis, buscadlo. Parad un momento y buscadlo. Entreteneros en buscadlo. Aunque creáis, aunque de verdad creáis que esto os va a retrasar, es mentira. No os va a retrasar, al contrario. Porque si no va a hacer que a lo mejor algunos conceptos o algunas cosillas que vengan después no la entendáis. Entonces os va a retrasar mucho más porque no vais a entender de qué va la cosa. O vais a estar dándole vueltas a la cabeza de no sé qué era eso, no sé qué era eso. Entonces es mejor que cuando algo no lo entendáis, paréis un momento que no tardáis nada en buscarlo. Esto no es como antiguamente que no había internet ni nada. Ahora con internet, con el móvil, podéis buscarlo rápidamente lo que es, lo que sea y punto. Y no tardáis nada. Vale, algo muy importante a la hora de estudiar rápido, con motivación, con energía. Vamos por la 11 creo, el tips 11. Y es, esto me lo decía mucho mi abuelo, pero me lo han dicho. No hacer comidas copiosas porque os da sueño, porque os da pesadez, porque os dan menos ganas de estudiar. Os ponéis como, no quiero, os no me apetece, quiero ver una peli en Netflix, una serie, cualquier cosa. Nada de comidas copiosas. Y menos cuando vais a la biblioteca, que a mí me ha pasado que he hecho una comida copiosa, que al lado de la universidad vio a McDonald's y me he tomado un pedazo de menú y cuando he vuelto estaba como, no quiero hacer nada con mi vida porque he venido a la biblioteca. No hagáis eso. Intentad que sea algo ligerito, o ya no que sea ligerito, pero que no sea copioso, que no sea una comida pesadísima, ¿vale? Podéis comer mucho, pero de algo que no sea pesado. Que no sea fritura, no sea comida rápida. Os dé energía, que os motive, que os sintáis perfectos para seguir, pero que no os des sueño. Dedme caso. No funciona. Lo he intentado. Vale, sé que si vais a la biblioteca esto no lo podéis hacer, o si podéis, pero sobre todo esto es un tip por si estáis en casa, haced que sea agradable vuestro entorno lo más agradable posible. Si puede estar ordenado, si veis que una vela o algo aromático os sirve, o bien iluminado, que tengáis todo a mano, que sea agradable. Que estudiar os motive, ¿no? Que no os quite las ganas nada. Entonces lo más fácil es que vuestro entorno sea lo más agradable. Lo digo porque en la biblioteca pues no podéis hacer mucho, el entorno es el que es. Vosotros podéis ayudaros, pues os podéis poner los cascos con música, llevaros agua, poco más, pero no podéis ordenar a los demás y hagan lo que sea, ni podéis decorar la biblioteca como queráis. Entonces, esto es más para casa, pero bueno, en la biblioteca pues podéis llevaros vuestro agua, llevaros las cosas que hacen falta para estar a gusto, auriculares, lo que sea, para no molestar a nadie. Que hay que intentar también no molestar al de al lado que está estudiando. Ya que he dicho esto, el otro tip es música relajante. A mí me sirve. Yo tengo una playlist que si puedo os lo dejo por ahí, que uso varias playlists de Spotify en plan concentración con piano y concentración música para estudiar y cosas así, instrumentales para estudiar. Hay un montón en Spotify, un montón. Yo os pondré algunas que uso por aquí si me acuerdo. La pondré. Si no me acuerdo, me lo decís. Ahora no la has puesto en la descripción. Corriendo vendré y lo pondré. Y eso a mí me sirve bastante. No a todo el mundo le sirve, lo sé. Hay gente que le desconcentra un montón la música, tiene tapones para los oídos. Yo de hecho al principio cuando me iba a la biblioteca no podía ponerme música. La biblioteca no podía, no sé por qué. Así que llevaba mis tapones para las orejillas y listo. Y me olvidaba de la gente. Pues cada uno, ya os digo, podéis coger de estos consejos el que queráis. Yo os lo doy todo. Todo lo que vaya viendo que sirve a la gente, pues se lo pongo. Este me sirve a mí completamente también. Y ya por último, algo que yo también hacía cuando ya termino todo el tema de estudiar. Yo siempre hacía esto, mira. Tengo siempre folios de colores en casa. En rosa, en amarillo, en tal. Entonces cogía el folio, lo doblaba en dos y me ponía por aquí a resumir el tema sin mirar, obviamente. A resumir, a resumir, a resumir. Empezaba, seguía, 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 hasta que terminaba las cuatro carillas, que es lo que me sabía una vez que yo se suponía que había terminado de estudiar. Y me servía muchísimo para ver en qué había fallado, en qué no, si había, se me había olvidado algo, después lo subrayaba con post-it o lo volvía a poner así en chiquitito. A mí me servía un montón hacer el resumen después de haber estudiado. Y ya os digo, siempre, siempre, siempre lo he hecho así, no sé por qué, manía, no sé por qué. Y cada tema de un color, cogía un folio de un color, lo ponía en cuatro y a escribir. Y te sirve bastante para saber qué es lo que sabes y qué es lo que no. Y nada, bichejines, estos son mis 14 tips para estudiar más rápido y mucho mejor. Y estoy segura que alguno os va a ayudar a sacar mejores notas o al menos a estudiar. Esto no, ya sabéis que esto no es de la noche a la mañana. Esto tenéis que coger una rutina y tener que ir haciéndolo. La primera semana pues os va a... va a parecer tediosa, ¿vale? Va a ser como, en serio tengo que hacer todo esto, pero una vez que cojáis el ritmo y que veáis cómo sois vosotros mismos, porque cada uno es un mundo estudiando, entonces cuando sepáis más o menos qué es lo que se os queda, cómo se os queda mejor, qué es lo que os funciona, qué no, pues entonces ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer y vais a estudiar mucho más rápido, muchísimo mejor se os van a quedar las cosas, estoy completamente segura. Así que nada, espero haberos ayudado con este vídeo que me hacía mucha ilusión traeroslo porque de verdad me lo habéis pedido un montón por Instagram. Soy la primera que le encanta ver este tipo de vídeos porque a mí también estoy trabajando y estudiando, así que me encanta ver este tipo de vídeos para que me ayude también y ver si yo puedo ser más eficiente. Así que si os he ayudado decídmelo por aquí, si vais a seguir algún consejo, también si tenéis algún otro para ayudar a cualquier bichejín, yo a mí misma, dejádmelo por aquí también. Como siempre, manita arriba, suscribiros al canal si no os habéis inscrito, si es la primera vez que me veis para seguir viendo más vídeos como este y yo como siempre os veo en el próximo. ¡Chao bichejos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!